Muy buenas tardes amigos de su canal, Jacobo de Luzema. En esta ocasión te quiero invitar a conocer o a que platiquemos sobre algunas fragancias que en lo particular tienen una connotación, personalmente en mi opinión, tropical. Y eso me invita a hacer esto para mostrarte algunas variantes que pueden ser factibles para diferentes gustos aromáticos de las personas. Antes de continuar te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas este video si te gustó, por favor pasa a los grupos, también difúndelo, para que podamos también crecer como comunidad fuerte y otra cosa. También te invito a Lipo Perfumístico, un grupo en Facebook donde pues también estamos compartiendo todo el tiempo y estoy ahí a la orden constantemente viendo qué es lo que hacen, viendo qué es lo que las buenas reseñas y los buenos perfumes que de pronto yo no conozco y que me los ponen en la mira para en algún momento compra o probar o conocer. De alguna manera siempre esta información es básica. Así que vamos empezando con esto y vuelvo a repetir, un tema de asunto tropical. Ustedes saben que yo vivo en la playa, siempre es calor extremo, es húmedo, siempre es una agradable temperatura de 32, de 32 grados, 33, pero muchas veces la humedad sí hace que se sienta un poquito sofocado. Pero no hablemos de climas, hablemos simplemente de que son fragancias que pueden llegar a ser súper agradables en cuestión de lo que viene siendo algo tropical. Para lo particular repito mi opinión. Vamos con la primera fragancia y quiero hacer, este no lo voy a meter en el top, solamente va a ser una mención honorífica porque dado a que es un descontinuado no quiero hacer mucho hincapié o incluso hype porque muchas veces me lo dicen, pero afortunadamente todavía se puede llegar a conseguir algunas de estos perfumes con compañeros de los grupos, en Olimpo Perfumist, con perfumedictos, en algunos muchísimos más que existen y que pues todos estamos ahí involucrados en ello. Entonces, se trata de Dolce Gabbana Light Blue Living Stromboli. Esta Dolce Gabbana Light Blue Living Stromboli hace magia porque tiene un cítrico acuático, marino, pero de un marino más profundo, no es cualquier, incluso podría denominar que pudiera oler un poquito alga y no huele mal, o sea, es un rico perfume afrutado, marino, maderoso, con un toque salado y ese toque salado lo transporta entre sus maderas, haciendo de un perfume varonil, sutil y que también es súper digerible. Edades pueden llegar a ser, no sé, yo creo que este perfume, apegado a lo que viene siendo la línea o ADN del Acqua de Gio Esenza, creo que este perfume es muy bueno incluso para los chavos de 18 años adelante, es algo que súper agrada, una prolongación súper buena que no difiere mucho a la duración del Light Blue tradicional. Este sí se nos va muy lejos, muy cabrón, muy lejos, con 8 horas, 9 horas duración en piel, una predicción que en verdad la haces denotar la fragancia. Dejas el mensaje muy claro de qué es lo que trata de transmitir esta fragancia. Una fragancia tropical, una fragancia marina, para la playa, para pool parties, para incluso simplemente para uso diario, para ir al trabajo, porque es de dejar huella, marca, me encanta, por eso mismo la dejo con mención honorífica. Dolce & Gabbana Light Blue Living Strong Ball. Hasta ahorita esta botella me ha durado, no sé, tengo como dos años con ella, un año y medio con ella, y créanme que es algo que me gustaría utilizar todos los días. Pero como sé que está descontinuada, es por eso mismo que se deben de cuidar ese tipo de fragancias para que, bueno, perdure como en tu colección por largo tiempo y puedas seguir hablando de ella por largo tiempo. Ahora, con la primera fragancia que me quiero oír es para las personas que disfrutan demasiado de lo cítrico en exceso y con lo que vienen siendo tal vez flores que también añaden cuerpo a este cítrico y lo reluce de una manera blanquecina, de una manera limpia, de una manera agradable, digerible. Se trata de your own colon. Esa your own colon, colon, hace magia. Siete horas de duración, una proyección media, muy, muy aceptable, digerible. Repito, ahora, pasa de un rango de lo que vienen siendo las flores, así blanquecinas, a lo que ve una faceta un poco maderosa, limpia, astringente. Ahora, si tú eres de las personas que te gustan los perfumes limpios de astringencia pura, este es uno de ellos porque su cítrico hace que la fragancia en combinación de las flores, las maderas, se haga tan blanca que, no sé, yo la recomiendo muy, muy, mucho para esas personas que están dentro del ámbito de la salud, dado a que, repito, refleja esa limpieza y astringencia de un buen caballero. Ahora, este perfume puede no llegar a ser tan juvenil así, digamos, lo que puedes utilizar los adolescentes, 14, 15, siento que tendría más, un poquito más de presencia ya un chavo de los 18, 19, que va entrando los 20, todos los 20, todos los 30 y de ahí en adelante a todo. Lo que tenía la Dioron Colon en 2007 era algo muy distintivo que era el IRIS. Este no lo tiene en absoluto nada que ver, difiere de un ADN completamente distinto de las Dioron Normal tradicionales. Es por eso mismo que si te gustan los cítricos, te gusta la astrigencia y te gustan los perfumes que te transportan a una presencia e imagen más blanquecina, este es tu perfume. Ahora, vámonos con algo que me acabo de encontrar, que me dejó perplejo, porque no es un perfume destravagante, no es un perfume caro, no es un perfume... Bueno, en pocas palabras, es un perfume accesible, rondando alrededor de los 50 dólares, Mystery Ajmal, de Ajmal. Esta peculiar botellita, chaparrita bonita, me gusta mucho, porque en cuanto la sprayé, lo que se me vino a la mente, fue el IRIS de Roja Dove, Roja Dove, Roja Dove. Ese perfume, en lo particular, también tiene la inspiración de Alejandría, llamada Sion, haciendo casi una inspiración y una equivalencia casi perfecta a lo que viene siendo Roja Dove, que es el IRIS, el IRIS de Roja Dove. Ahora me encuentro con esta joya, la cual es un eau de parfum de 100 ml, y me hace un pum, me transporta literalmente a lo que, al hombre elegante, que nos gusta, de esa sensación masculina, es decir, los perfumes siempre, cuando los buscamos, siempre tratamos de que refleja la mayor masculinidad. Este lo hace de una manera imprescindible. Se denota lo cítrico metalizado, y ese metalizado tal vez pudiera, pudiera asociarse al Ambroxan, pero no, lo veo más dirigido al Ambergris. El Ambergris le da un toque más, no le denoto lo que, un toque metálico más, lo que sí no le denoto es la sal, la ausencia de sal. Pero, a decir verdad, para hacer un perfume que puedo yo denominar tropical, está de 10 de 10. Ahora, correlacionado con el aroma de aquel IRIS de Roja Dove, claramente, pues es una excelente opción. Entonces, me ha dejado flipando este perfume durante días, lo he estado utilizando, porque irradio de una manera agradable, para una duración de 6, 7 horas, no quiero ser exagerado con ello. Es una proyección que no es tan alta. Tú no la sientes así. Por eso mismo, de mi referencia, no la siento así. Pero, las otras personas que están alrededor de metro y medio, dos metros, incluso tres metros, le llegan una ráfaga tuya, lo percibe. Te lo digo porque, bueno, aquí tengo convivencia todavía aún con mucha gente, y eso es lo que nos permite todavía tener esa posibilidad de poner a prueba las fragancias. Este Mr. Al-Majal lo considero tropical, porque entre sus notas cítricas, que pudiera también girarle a lo que viene siendo, ese ambergris que le da cuerpo, la madera de cedro, que lo hace limpio. Y todo el momento, todo el tiempo, todo el tiempo se mantiene de una manera reflejante limpia, no de una manera, en ningún momento se va a tornar con poquita chispa dulce, nada. Es un alineamiento de notas bien balanceadas que me invitan a decirte, si eres de las personas que te gustan los perfumes relacionados con los que ya te había mencionado, y que aparte de ello, vivas en un clima de anderrón de 32 a 33 grados, un tanto húmedo, quiero que vean el por qué les digo qué es esa temperatura. Entonces, yo pudiera decir mil cosas de perfumes de verano, pero bueno, ahí es donde realmente se ponen a prueba, en este ambiente. Mr. Al-Majal, Mr. Al-Majal, de la casa Ajmal, hace una, hace magia. O sea, cualquier persona que me lo ha percibido, es un wow, ¿qué es lo que traes? Y es que este perfume, este tipo de aroma, no es como que muy común encontrarlos entre las personas, y eso es lo que me encanta. Tener algo de variantes en la colección, que no sean tan fáciles de identificar, que digas, ah, es que es este perfume, no, es que es a huevo que te lo tienen que preguntar. Por eso, me gusta, y le doy una connotación tropical, porque aquí me ha servido de una manera excelente. Ahora, vámonos con otro, que sería el número 3, y este es un perfume que en verdad me encantó. Hay algo que no puedo a veces digerir de algunos perfumes cremosos, y es, son ciertas notas que dices, no, como que, ¿a dónde vas perfume? No, no te vayas por ahí, no me defraudes. Este Vinscamuto Solare, ven, la botella está preciosa. Este Vinscamuto Solare tiene una magia cítrica frutal, y también es algo que se me olvidó mencionar de Mystery. Este de Mystery tiene un afrutado enigmático y metalizado. Esa es la palabra de ello. Este es un perfume frutal que se torna un poco cremoso y que de pronto llega a la madera y ¡pum! No permite que eso cremoso crezca, pero es un fresco especiado que viene conjugado con algunas frutas que son muy jugotasas y que son maduras. Después de esto mismo, esa cremosidad quiere brotar y de pronto, de la nada, ya no está. Se convierte en un perfume súper masculino en donde no se denota eso dulce y de lo ambarado que también quiere hacerse un poquito cremoso con algunas otras notas. Este lo hizo de una manera ¡guau! porque la primera vez que lo sprayé fue, puedes pasar a ver mis primeras impresiones, es como que ¡achirrón! Huele bien, pero todavía me hace falta como que tratarlo, pero conforme fue desarrollándose en ese día fue de ¡guau! una duración de aproximadamente siete horas, pero que se transformó en 45 minutos en un súper perfume un súper perfume que no me cuadraba el cómo realmente habían llegado a hacer esto al estilo italiano de una manera sofisticada sofisticada y jovial aparte, tiene un cierto tipo de madurez que lo hace que realmente sea un perfume que puede ser insignia me encanta para uso diario muy versátil en cuestiones así es súper versátil aunque tengamos 35 grados yo me lo pondría porque en verdad ¡guau! me dejó perplejo tiene una pizca de cítrico lo cual conjuga con lo que viene siendo lo frutal y hay algo cremoso no sé qué sea no sé qué nota realmente sea lo que lo transforma a cremoso pero lambarado le ayuda a esa cremosidad a que se sienta pero hoy llegue la madera le tumba eso mismo y hace que se disfrute de una manera diferente y constante el perfume proyectando de una manera fenomenal está sentado las personas que van contigo en el coche te notan bien rico los que están sentados en las oficinas es igual estás aquí sentado al aire libre y si estás platicando en aquel sillón y la otra persona está allá en verdad son perfume que digo que todo el tiempo te está diciendo pero qué rico y qué agradable hueles entonces ya son son cositas que ponen son cosas que se ponen la balanza y poco a poco va ganando peso el perfume va ganando el peso el perfume y esa primera impresión que se tenía desaparece y se transforma en una excelente agradable experiencia y una impresión de una lo puedes ver de una diferente perspectiva Vince Camuto lo hizo y se voló la barra en verdad en este perfume lo hizo de una manera maravillosa y por favor no duden si eres de las personas que te gusta el cítrico suavizado por lo por el lambarado por lo maderoso pero que de pronto todo eso se transforma a un perfume masculino fresco este es tu perfume es especiado pero inofensivo en ese aspecto pero que le da cuerpo mucho cuerpo al perfume también eso mismo cremoso sigue haciendo que ese ese perfume sea un gran perfume y cuando desaparece wow 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 por eso mismo lo denomino un perfume tropical porque este perfume es así es un agradable tropical es es distintivo ahora por último esa es la tercera fragancia junto con la cina honorífica y para aquellos confundidos y que malinterpretan las cosas simplemente por una sola vez o por una por una sola palabra creo que deberían de escuchar toda la reseña o todo lo que digo te presento ese rasgo a ser aunque muchos pensaron que no me gustaba yo nunca dije que no me gustaba o sea hay ciertos aspectos que no me gustan de la perfumería que es que te pretenden vender un perfume caro a un precio que a veces es un poquito difícil pagar y de pronto no te entrega esa potencia o ese esa 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 fuerza del perfume que que vamos a gastar tanto en este caso hablamos de un perfume de alrededor de 150 dólares y eso mismo me hace que que diga que por qué me haces esto cabrón cedras guase me encanta o sea es un perfume que me encanta mas no me podría enloquecer eso es a lo que ustedes no entienden es un perfume que me encanta pero no me puede enloquecer y hay un abismo entre eso perfume que en su composición denotas una piña una piña es literalmente una frutalidad jugosa y eso mismo me lo me lo hace tropical a la hora la piña incluso me recuerda las piñas que hay fuera de de su casa pues de su otra por ahí tengo piñas en la parte de afuera y esas piñas son piña miel y tiene ese desprendimiento herbáceo de la piña dulce que están ahí desde ahí están y cuando las cortamos es lo que a veces se me viene en mente esto ahora en su desarrollo puede denotarse un poco de lo que viene siendo algo ahumado pero es muy leve en algunos phs podría el ahumado el ahumado poder aumentarse demasiado y es donde algunos podrían hacer la comparación con perfumes como cripte de no intens men como algunos de los básicos de aventus ahumados pero en verdad que aquí viene la diferencia y es lo que más me encanta es el limón siciliano que está trabajado de una manera excelentemente excelentemente italiana ahora para mí este perfume ya dejó de ser un perfume francés para mí este perfume comenzó a hacer un perfume italiano tropical por esa calidad ahora sí menciono por esa calidad de limón siciliano tan natural que lo hicieron un perfume agradablemente que para otras personas repito entiendo por qué les gusta tan pero a mí no me enloquece pero me encanta o sea es algo que me gusta porque lo hace de una manera suave masculina maderosa que es lo que le agrega eso mismo hay ciertas circunstancias la cual les hacen que decaiga el perfume ya ve veces que cuatro horas a cinco horas va a ser su máximo en piel después de eso queda un poquito de residuo en la ropa pero sigue aumentando un poquito de halos más no pienso que se defienda como debe de ser un perfume de este índole siento que le hace falta cierta combinación o no no combinación sino cierta alteración a la fórmula para que pueda durar un poquito más le vendría muy bien pero sin embargo me encanta este perfume porque son perfectas para mí para ciertas reuniones para ir a algún trabajo que hacer que no dure mucho y es ese constante que me notan que estoy ahí y también algo que tengo que ser tengo que decir ser honesto si hay algo que no se huele constante en otros perfumes como lo son de la variante que hay ahorita en la perfumería puede llegar a ser muy parecidos en la que viene siendo el Aventus de Creed pero aquí repito lo transformaron apreciándolo de diferente y en sus diferentes facetas hicieron de un perfume de remarca francés a un perfume completamente italiano es por eso mismo que lo recomiendo es por eso mismo que está en mi colección es por eso mismo que nunca he hablado mal de él es un perfume que me gusta más no me enloquece no me enloquece porque no tiene esa duración que necesitamos de un perfume de este precio yo yo en el en el en los grupos bueno en mi grupo de whatsapp yo les digo a veces en broma que es el el cuero el cuero vibrante de zara el zara vibran leather con esa misma duración con esa pobre duración lo bueno que es es zara vibran leather no hasta caro así que puedes hacerte una botella y sin preocuparte puede seguir un hype pero seguir un hype de esto y arrojar la ventana por la casa por la ventana creo que hay otras mejores opciones pero como opción tropical wow hermanos necesito que estos lo tengan a considerar desgraciados estoy grabando entonces que lo tengan a considerar porque en verdad son perfumes que hacen que que las demás personas tengan otra perspectiva de nosotros porque eleva el estatus a más no poder un estatus digno de un caballero de un hombre bien tratado y que trabaja demasiado para lograr todos sus objetivos ah están lavando ahí abajo están haciendo talacha entonces hermanos ahí me encanta compartir mis momentos aromáticos con ustedes recuerden que yo nunca voy a hablar mal de una fragancia siempre voy a sacar lo mejor de ello y si tú eres de las personas que te gustan los perfumes tropicales con ese agregado frutal apiñado este este es uno de ellos bien recomendado por mí te lo aseguro no te vas a llevar una mala experiencia más que la duración pero si tu ph te lo permite wow hermano estás en la suerte que puedes llegar a durarte hasta 7 horas 8 horas como algunas otras personas lo refieren pero si eres de las personas que viven en estos tipos de climas en estos tipos de ambientes húmedos este perfume no es va a ser el más recomendable que te puedo dar pero si una de las mejores opciones en cuestión de aroma que está súper delicioso me encanta la combinación y para mi nariz lo difiere mucho ese limón siciliano que lo hace magia para mí es un perfume italiano de índole italiano con una duración no tan larga porque es un perfume italiano es algo que debe de tomarse mucho en cuenta tenemos acuadiparmas de la blu mediterráneo que también duran alrededor de 6 horas son agradables huelen la limpio huelen nada wow y este este puede llegar no ser tan limpio puede llegarse a ensuciar un poquito entre sus notas pero como perfume tropical como perfume varonil y como perfume que puedes no sé utilizar diariamente versátilmente es es un perfume 10 de dios así que nada más es de considerar la la duración que puede llegar en algún momento ser un poquito baja y o llevarte la buena suerte de ser un poquito alta así que bueno ya nos alargamos nuevamente con este video espero lo disfrutes si te gustó dale like compártelo te veo en mi grupo de whatsapp te veo en olimpo perfumístico que ese grupo es de todos igual el de whatsapp nada más que yo lo controlo y otros más administradores ok entonces sean bienvenidos disfruten de la comunidad ampliemos esta hermandad démonos la mano y jamás dejemos de ser maestros de los demás porque todos somos maestros de todos así que muchísimas gracias por serlo a ustedes para mí les repito por favor compártelo suscríbete comenta y bueno sin más me quedo siempre con una gran fuerza y gran amor hacia ustedes con un besazo de un cabrón tan feo como yo así que sin más ahora sí nos vemos me quedo a la orden como siempre hablando de lo que más nos gusta